Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Aquí tomé unos minutos para hablarles con un calor brutal. Bueno, es obvio porque ya el verano se está acercando aquí en el estado de la Florida. Y bueno, les quería mencionar lo siguiente. Acabo de compartir en la comunidad de Facebook aquí Una información bien importante que la publicó Michael Tower en su página, MichaelTower.com Y en la misma pues está resaltando el hecho de que la Watchtower desde hace mucho tiempo ha estado invirtiendo en la bolsa de los Estados Unidos. Y entre las cosas que está haciendo él, invirtiendo en la bolsa, o mejor dicho, está haciendo la Watchtower, invirtiendo en la bolsa es que está invirtiendo en compañías que se dedican a fabricar armamentos, entre ellos armamentos nucleares. Y ya ustedes saben para qué se están utilizando estas cosas. Pero esto es algo totalmente contraproducente, porque para qué se utilizan esas cosas. Eso es para entrar en guerra con otros países. Entonces, si ellos les están invirtiendo a estas compañías que se dedican a la fabricación de estas armas y mayormente benefician al ejército de los Estados Unidos de América, ¿qué estaría pasando en caso de una guerra? Entonces, por el uso de estos armamentos estarían muriendo personas inocentes en otros países que también cuentan con la presencia de testigos de Jehová. Recuerden que cuando nosotros estamos hablándoles a ustedes de estas cosas, es para que ustedes se liberen. Primero que nada, ustedes se liberen mentalmente de esa falsa doctrina, de esas falsas enseñanzas. Se liberen del dominio de ese terrorismo mental armagedónico que constantemente les están vendiendo a ustedes con la idea de que si ustedes no hacen lo que ellos dicen, pues Dios los va a matar en el armagedón y cosas así. Y otra de las consecuencias es el ostracismo. En otras palabras, les estarían dando muerte social a ustedes, ya que la familia misma, adeptos a los testigos de Jehová, estarían rechazándolos por el simple hecho de que ustedes dejaron de creer en la Watchtower y la secta de los testigos de Jehová. ¿Ven el punto? Ahora, si esta corporación está invirtiendo su dinero en la bolsa, beneficiando a estas compañías de fabricación de armamentos bélicos, para ellos simplemente obtener beneficio económico, a costa, o mejor dicho, a costa de qué lo están haciendo? En realidad se están afectando testigos de Jehová mismo, porque en otros países, si de momento hay una guerra y entran en ese conflicto, ¿qué estaría pasando con los mismos residentes de ese país, incluyendo testigos de Jehová? ¿O es que Jehová mismo va a permitir que entren en guerra, se maten unos a otros, pero milagrosamente va a poner la mano para que aunque explote una bomba al lado, no le pase nada al testigo de Jehová? Como si se tratara de un milagro, y entonces se pongan a estar contando cosas en la revista La Talaya. Eso es imposible, ¿ok? Así que basta ya de tanta mentira, basta ya de tanto auspicio a favor de una corporación que los engaña constantemente, les mete ese miedo, y después los está utilizando a ustedes como pretexto para decir que, sí, miren el éxito que hemos tenido, Jehová nos está bendiciendo, etcétera, etcétera. Tenga mucho cuidado. Les voy a estar compartiendo el link de la página en donde se muestra toda esta información en los mismos comentarios y en las descripciones de este vídeo, para que, pues al accesar, pues ustedes puedan ver hasta la evidencia del IRS, que es el negociado de rentas internas o, es por decirlo así, el Departamento de Hacienda, los encargados de registrar la recaudación de impuestos o, mejor dicho, los ingresos de cada corporación. El negociado de rentas internas de los Estados Unidos o el Internal Revenue System en los Estados Unidos de América. Por varios años consecutivos se ha estado dando muestra de que la Watchtower está recibiendo beneficios económicos por la inversión de esos millones que tiene en compañías que entre ellas se incluyen compañías fabricantes de armamentos bélicos, incluyendo armamentos nucleares. Con eso los dejo. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y será hasta la próxima.